Yao, yao, se metió mal, yao, anda conmigo porque te conozco, amor. Estaba ahí y me fui para allá, eran las ocho del día cuando comencé a tomar, para pasar a otro nivel entonces me tocó aprender en la laguna las papillas empiezan a volar. No comas de esa cajilito pa' la noche, estamos con el poro en la vía haciendo el parque, porque pa' la huaca vamos a comprar el tonje, te viniste en vos tranquilo, se te vuelve en chance. What's up, baby? Yo estoy béfito. Tú sabes que béfito. Dime tú que béfito. Béfito cuando uno tiene prende, béfito se propaga más rápido que el dengue. What's up, baby? Yo estoy béfito. Tú sabes que béfito. Dime tú que béfito. Béfito cuando uno tiene prende, béfito se propaga más rápido que el dengue. Hola, hermano. Ven a las veces. Una presa, mamá. ¿Eh? Está río, está río. ¡Qué encanta! No sé si es el paro, pero tienes un buen paso Una de wiki, foto para el corroyo No sepa que la compramos, hay amigos en cuantos Y habíamos que se pude casi toda la semana Esta es la actividad que la trae Hola, 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 hola Hola, hola, hola 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 Hola Hey Hey Don, voy a abrazar Hey You know Yo soy Oh Hey Hey Yo estoy No saben cuántas cana yo le tengo a esa guía Yo quiero enamorarla aunque ella no tenga la edad Si ella hubiera crecido en un mundo diferente Si en su casa recibiera ejemplos decentes Ella es Chucky, una diablita Gracias por ver el video